tenemos largo viaje yo viví desde el primer terremoto que fue en el 86 hasta el último terremoto que fue en el 2001 donde yo me fui para estados unidos no, no, medio siglo no, no, tiene un par de años ajá, los niños ¿qué te están esperando? ¿qué te está esperando? ¿qué te está esperando? ¿qué pasó? ¿cuándo lo dirigimos ahorita? ahorita le entregan a los niños pero dijeron que solo a los niños que estaban presentes que no les fueran ganar a las mamás ah, las mamás que no están ella sabe aquí usted conoce ya usted el mando lo que ella diga lo que usted diga ¿qué me dice? vámonos para allá sí, ya no abusa el diablo se quiere ir para allá allá, Mónica ¿cómo se llama? Mónica 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 Mónica, Mónica, Méliza ah, ella llama Méliza también igual que la Cuca ajá gracias la Cuca la Cuca la hermana de la Nayelia sí, yo creo que sí está muy estrecho estrecho quizás por ahí hagamos un pie así recordamos no, es que las vamos a llevar creo yo sí 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 ahí van a ir con la parcela 5 por donde vivimos por donde viven ustedes no, ok ya no aparece la casita está por todo ah, ya está diferente ah, qué bien todavía aquel sí gracias ay, perdón, perdón, perdón ¿cuál? sí, sí, sería bueno pero ajá para llevar una botellita cada una y los demás le damos 6 sí ajá hay que agarrar una botella cada una en lo que vamos a caminar y luego los demás le damos y luego los demás le damos la boca estaba en el lavadeo ajá ella no aparece antes me acuerdo que era un era un techo ajá que es casa servir para algo diálogo desgraciado o para estar vigiando a la Mónica desgraciado es que hay más agua por si quiere gracias me relajo una, porfa dame, dame una ok Johnny si no se va a ella lastimosamente le quiero te quedas vos abrímela, porfa me quedo yo gracias gracias no es para mí échale y dije no me acepto en la casa le voy a decir al señor de aquí que me quedo aquí en el albergue de aquí le voy a estar siguiendo a ver no, si, es cierto está bueno vaya Mónica está bueno que si no la aceptas en la casa tuya dice que se va a quedar aquí en la comunal ayudando a la gente porque te va a tener más cerca no, pero ahí hay cama ahí te puedes quedar ahí hay baño si la aceptan si, ahí ya llevaron la cocina ahí te van a cocinar vaya ella te venía a cocinar no, yo no ah no una cena romántica gracias yo creo que la estamos convenciendo que la vaya así si que la vuelva la va a convencer tu abuelo que me vaya vaya Mónica en el lomo entiende lo va a hacer no, así se le estaba diciendo ahora que ya pueden entrar que viniera acá que está la cancha para que viniera ah, para que disculpa disculpa que se ha metido ¿cuánto llevas con tu novio? vaya es una buena pregunta y que son cuatro años no sea aburrido no, está bien está bien sí, está bien está bien la lógica del diablo está bien sí sí debe de cambiar cómo no se va a aburrir claro que sí vamos a hacer algo nuevo ¿cuánto tiempo cambias vos? yo quiero ver al tres meses no, es que hay los meses ahí lo cambia ahí lo cambia por eso anda buscando eso tu mamá te lo ha enseñado ¿verdad? imagínese usted lo deja y ya de qué no va a tener novio pero que va a andar con uno y otro por eso es porque ya no va a andar con otro ya no va a andar con otro es que se lo va a hacer con él este es el último ya pero, o sea, si así puede andar cambiando porque va a ganar algo pero si no va a ganar nada va a trabajar, hija va a trabajar con su propio mérito ¿y a quién está discribiendo? ah, ah es que vos no te estás discribiendo no, ¿para qué? yo estoy ayudando a ella a decidir a decidir es que, bueno, me entiendes que la queremos llevar a la obligación es que a la mamá tenés que convencer diablo a la mamá ¿por qué a la mamá? porque como decía además a mi papi si ella le dice te vas, te vas ¿cuántos años tienes? 19 ¿ah? solo tres años ya estaba en la calle ¿qué voy a andar con ellos? ¿ah? no sé trabajando trabajando yo trabajaba allí hasta que, hasta bachillerato estudiaste hasta 9 hasta, no hasta bachillerato en comunicación ¿cuándo saliste el año pasado? para la pandemia ah, para la pandemia y queremos una chica de ciudad que nos vaya a enseñar allá porque los que han llevado de aquí chocoyo la Jocelyn Henry ¿conocer el qué? o sea, los guerreros que son de aquí ajá, de la ciudad los de la ciudad ¿ustedes se sienten guerreras? en el aspecto de que ¿próntale y sabe nadar? ¿próntale y sabe nadar? sabe nadar no, pero no me hago así te lo tengo ¡eh! 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 es diferente que usted tiene una piscina a un río que no conoce el terreno oiga lo oiga lo no conoce el terreno ajá 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 es cierto yo, yo, yo soy de ciudades ¿por de acá? ¿por de acá? o sea, en el aspecto de que como de aquí, de la colonia pues vaya no, pero que él dice que las demás no ah, es que, es que allá los de acá de San Salvador lo tienen como por fresa que no sirven para nada porque hay cosas que no se meten en el lodo ay, no nos metemos en el lodo si usted se va y lo compre como que vende menos barra le va, le va a, le va a, usted va a levantar la cara porque no se le va a levantar la ciudad porque no se le va a levantar la ciudad vaya, está bien vaya, pero ya podemos llevar por una semana también para que vaya a conocer allá y a ver me hace el favor, va a alistar la maleta aquí la vamos agarrando ajá aquí la vamos ajá 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 compro ropa y no la traigo ay, no pejo vaya, entonces, ¿dónde vamos ahorita? sal a la casa cultura ok y ahí nos vamos para la parte si vas a ayudar o me vas a acabar ok pero tenemos que bajar ya las cosas, ¿verdad? ya cuando vamos para abajo tenemos que bajar toda la carga no, pero si gusta bajemos el bajemos entonces creo que ahorita venimos por acá nomás bajas al carro pero en todo eso ajá, ya empezamos sí, sí, sí mire, ve solo la cultural ¿a dónde vamos? aquí a la casa cultural ¿qué es eso? cosa cultural casa cultural esa era la casa cultural que nosotros teníamos antes en aquel tiempo que tenía lo que eran computadoras era como una biblioteca ¿en qué tiempo fue eso? no, ese porque eso no lo que hace a ver yo creo no aquí se dan talleres de arte, de dibujo cualquier cosa así entonces usted pregunta ¿por qué si había donde entretener a los jóvenes porque porque caímos en lo que hayamos caído lastimosamente porque ya venían de afuera y venían a corromper todo eso eso era otra persona que estaba bueno pero como ahora como ya creo cambió es lo bueno es lo bueno que ya todo está diferente vaya como para hacer un baile y encerrar oíste lo puede oíste lo puede está hablando de cultura hijo a baile allá puede hacer un salón cultural a la telicia y bailar hagamos un bailongo pero cultural cultural ok actualmente ¿para qué lo están usando? esto les comento esto era cuando la comunidad comenzó en sus inicios y empezó el proceso de cambio de lo que eran las casas de plástico de la Jareque al proceso de casas mixtas Fundersal optó por este edificio como sus oficinas estas en un principio fueron las oficinas de Fundersal estas eran cuando empezó el proceso de Fundersal aquí ellos pusieron el agua potable ¿verdad? aquí ellos pusieron el agua potable electricidad y empezó lo que es el proyecto de todas las calles que están a la final y los mensajes que son encementados y ordenaron las casas y las parcelas porque antes los pasajes eran de tierra y los charcos de agua cuando lluvia se convertía en minicorales esta calle no era adoquinada era calle de polvo al proceso que Fundersal empezó a trabajar en la comunidad y que convirtió a la colonia en lo que ahora es una colonia con casas mixtas de cemento de adrejo que todas tienen su propia agua luz servicios de internet que pasó este cambio que se dio de hecho en el 2000 para los territorios de 2001 acababan de instruir con el agua el agua cayó un 6 en junio del 2001 6 de enero del 2001 y el terremoto fue el 11 de enero el 13 de enero del 2001 o sea teníamos casi 6 días de que había comenzado a caer el agua esta tarde cuando salió el terremoto y que habían terminado de construir los muros y todo gracias a Dios muchas casas ya se habían construido y no hubieron tantas casas dañadas como podría haber sido si hubieran sido de bajabeque o de otro material que antes esos templos pues se funden entonces funda sal al ver esta situación y ver que teníamos en celuca y la cantidad de niños que la comunidad maneja porque si es una comunidad con 1700 habitantes aproximadamente 13 mil personas había la necesidad de tener un lugar donde la persona si pudiera tener un los jóvenes tuvieran un lugar donde decir un centro de estudio un centro de distracción o un centro cultural y nació la idea de crear la casa cultural de las Palmas este lugar se llamaba casa cultural Leonor Viuda de Girola ¿por qué Leonor Viuda? porque fue una de las pioneras que trabajó a la par de las personas de la comunidad comité de rescate que existía aquí en la comunidad e iglesia católica para que se dieran los proyectos de agua y luz en la ciudad entonces en honor a ella en lo que se llamó Leonor Viuda de Girola y se sigue llamando porque aún aunque no existe ya nada pero siempre tenemos la infraestructura esto es un centro cultural quizás podemos decir en pocas palabras que esto fue el cubo de las palmas aquí existía un centro de composto con 14 imágenes teníamos 14 mesas las sillas una biblioteca completa un centro de pocas de papelería donde los niños venían hacía sus tareas recibían clases de computación se daban clases de manualidad de clases de inglés la UCA venía y daban clases de inglés con los practicantes que venían de Estados Unidos a ser pasantes a la UCA ellos venían y daban clases aquí módulo 1, 2, 3 y 4 había diferentes proyectos aquí la gente comprimía o sea aquí se vivían se vivían tardes alegres puntos artísticos había un grupo de danza folclórica el grupo raíces que era un grupo pero señores hay unas que todavía están que bailaban se disfrazaban y hacían que los eventos fueran más alegres más motivados lastimosamente por malas cabezas y malas administraciones caían malas manos pero que es lo que es el lugar y poco a poco se les fue acabando las computadoras fueron desapareciendo vendiendo las mesas hasta lo que ustedes vengan un local vacío y sin esperanza ahora bien muchos de esos niños que están en la comunidad solo viven del recuerdo de lo que un día fue aquí que había computadoras que había un lugar donde podían ir a un taller o que había un lugar donde podían ir a estarse una cárdera a dar un libro o leerlo porque si vemos ahora el teléfono en vez de ayudarnos a construir el servicio para que el joven se distraiga más en cosas que no son necesarias pero un libro para los niños de la educación el niño que lee aprende más y eso teníamos aquí la cultura de que el niño primero leía un libro y después podía o ir a una máquina venir a jugar o venir a instalarme o recibir una clase de computación son cosas que desaparecieron y que ahora que estamos nosotros en la educación a trabajar queremos recuperarlas no como lo que era antes una casa de la cultura del 2001 que creo que en ese tiempo era la única comunidad que tenía una casa de la cultura así de equipada lastimosamente ahora somos la comunidad que no tiene un centro de cómputa sabemos muchas comunidades de aquí de San Salvador que tienen clubos que tienen centros didácticos de educación pero nosotros sino una comunidad la más grande de San Salvador nos lo contamos esa es la lucha de nosotros ahora que nuestra comunidad tenga un lugar ya no una casa de la cultura sino que un centro de desarrollo cultural donde los niños puedan venir y exigir talleres vocacionales de educación profesor de idiomática de lenguaje de sociales de ciencias inglés que ahora todo eso es muy básico es lo más fuerte y fundamental de un joven que si no puede inglés computación o por lo menos estar en un curso en un nivel de grado de bachillerato no puede tener un trabajo en estos días se están dando talleres aquí de hecho tenemos en la playa del IMJ como que igual es una muchacha que de aquí a la comunidad está metida en el proyecto pero que le está echando ganas para que los jóvenes que no estudiaron puedan llegar a su grado al grado superior que les hace falta si se han quedado el sexto séptimo, octavo ya están creando un proceso de estudio con edúcame para que ellos puedan llegar a este bachillerato y así puedan optar por un trabajo formal y pues este es el local un local ahorita vacío que sirve solo para fiestas que se están haciendo cumpleaños y actividades pero en un futuro esperamos ver que esto se convierte en aquel lugar que un día nos vieron hacer las palmas y las palmas nos celebren grande pues queremos que lo vuelvan a hacer en un futuro y decir ese lugar está para que nuestros jóvenes se distraigan y nuestras familias se educen y hasta nuestros adultos mayores puedan venir y tener algún taller vocacional acá que bueno gracias gracias imagínese en esos tiempos hubiera estado bailando aquí ah papá fueron bailadín al menos al menos al menos baile folclórico gracias 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 gracias